Escobar En la cintura me gusta a mi, la que no habito a mi, hablaste bien, y vené a la cintura me gusta a mi, y la duela me pide que vuelva a verlo, cantarle de nuevo, del reggae, y la duela me pide que vuelva a verlo, cantarle de nuevo, del reggae, y por eso yo traigo de nuevo este ring, ya que muría la mano y me me a todos pies, y por eso yo traigo de nuevo este ring, lo que coloca a la duela y me a todos pies, a lo que me llama trillidad, a lo que me llama la mía, a lo que me tapa envidiando, ahora le dejes seré rovio cantando, a lo que me tapa criticó, a lo que me tapa nanio odiando, a lo que me tapa envidiando, ahora le dejes seré rovio cantando. Mami si tu quieres me venga a poder, Espérate yo, déjate a ti mi reggae, Mami si tu quieres me venga a poder, Espérate yo, déjate aquí mi reggae, La casa estoy, mira deja, no se me voy, mira a ti yo estoy, mira a ti yo estoy, Yo sigo en el camino luchando y no me voy Papi, si tú quieres, me da cuenta a poder Espera que yo me canta aquí mi reggae Papi, si tú quieres, me da cuenta a poder Espera que yo me canta aquí mi reggae En la gana soy, mira, nunca, yo no me voy Papi, mira, aquí yo estoy Papi, mira, aquí yo estoy Yo sigo en el camino luchando y no me voy Pa' los que me estaban criticando Pa' los que me estaban a mi odiando Pa' los que me estaban envidiando Ahora le regreso de nuevo cantando Pa' los que me estaban criticando Pa' los que me estaban a mi odiando